Amigas y amigos televidentes, radioescuchas, también sugerimos compartir con ustedes y que nos presten la atención que la ocasión permite para el argumento que nos va a presentar el Subdirector Nacional de Empleos del Ministerio de Trabajo, don Andrés Salazar, para hablarnos de esa iniciativa que estará favoreciendo y empoderando alrededor de 18.000 jóvenes graduando de por lo menos 60 colegios. El recorrido que se han hecho para llevarles el mensaje que a continuación nos destaca el licenciado Salazar, bienvenido. Gracias, buenos días, gracias por la oportunidad. Bueno, en el día de ayer iniciamos la temporada del programa de orientación vocacional y empleo para el año 2018 en la provincia de Chiriquí. Cabe señalar que este programa surge como iniciativa de la Alta Comisión o una de las recomendaciones de la Alta Comisión de Empleo y busca orientar a los jóvenes referente a las tendencias del mercado laboral. Para que ellos tengan de primera mano toda la información de dónde en este momento la economía del país pues tiene su rumbo para que así mismo ellos puedan tomar la mejor decisión para sus carreras y el futuro del país. Esa tendencia del mercado laboral hacia dónde apunta, cómo se logra escudriñar para saber que de pronto estas carreras en el ámbito de lo vocacional son las oportunas para estos chicos. Producto del estudio de la Alta Comisión se determinó que el país tiene áreas donde se perfila con un potencial así como el área logística, el área de transporte, comunicaciones, turismo. Y es entonces en estos programas de orientación que hacemos en las escuelas públicas del país damos todas esas herramientas para que los estudiantes conozcan de primera mano a través de una guía que tenemos de lo que deben estudiar. Estamos enfocándonos siempre en que ellos toman la decisión, ellos pueden tomar las carreras que ellos deseen en un momento determinado, puede ser una carrera tradicional o aquellas donde el mercado en este momento demanda como es las carreras técnicas, carreras que el país requiere en área logística, en el área de la industria, en el área de las comunicaciones. Es importante entonces que ellos tengan todos estos elementos para que puedan tomar la decisión. En el día de ayer hicimos el inicio en el colegio de David, hoy también estaremos en el IPT Arnulfo Arias Madrid, mañana en el colegio Félix Olivares y el Francisco Morazán. Igualmente continuaremos todo el mes de abril en la provincia de Chiriquí terminando en la provincia de Bocas del Toro y posteriormente entonces vendremos a la ciudad de Panamá y todas las otras provincias. Es un plan anual que se extiende hasta el mes de octubre de gran importancia para todos los estudiantes de dodécimo grado para que ellos tengan toda la información oportuna. ¿Cuál ha sido la actitud de estos estudiantes toda vez que han tenido ese contacto en plantel que ya nos ha mencionado? ¿Su reacción en verdad supone una motivación muy especial porque creen en lo que se les está ofertando? Es importante, nosotros llegamos con el programa desde el año 2015, hemos capacitado a más de 32.000 estudiantes a nivel nacional, importante porque cada provincia tiene digamos que su característica y hacemos que el enfoque sea dirigido a la provincia para que ese potencial o ese talento humano de jóvenes vea el potencial que tiene su provincia. Y de esa forma pues ellos puedan de una manera de estudiar una carrera que incluso pueda ser de provecho para la propia región. Claro, y sobre todo ponerle en perspectiva la realidad del país que tenemos que afortunadamente vamos por el rumbo al parecer de lo correcto, por algo nos llaman COP del aspecto de lo logístico, del ámbito de lo comercial, de grandes convenciones. Y en donde también muchas carreras en el aspecto de lo vocacional se van incrementando. Así es, es importante, es importante lo que usted acaba de señalar porque Panamá tiene potencial y un desarrollo en los próximos años, oportunidades que nuestros jóvenes deben aprovechar capacitándose, estudiando y principalmente enfocándose en aquellas áreas donde el país lo va a demandar. Entonces, esto cobra mayor importancia, el programa de orientación y es por ello entonces que los jóvenes, por lo menos en nuestras provincias, los reciben con gran entusiasmo. Y aquí también es importante recalcar el gran apoyo que hemos recibido de parte del Ministerio de Educación que nos ha dado la apertura y es un ejemplo pues de esa articulación que tenemos que hacer entre las instituciones, al igual que toda la oferta académica que se muestra después de la jornada, porque la jornada incluye una capacitación o una orientación sobre las carreras que el país demanda, un intercambio entre profesionales de distintas áreas para que cuenten sus experiencias, también una experiencia de los jóvenes, esas actitudes que ellos deben tener para lograr un empleo efectivo el día de mañana. Claro, una actitud de empoderamiento para enfrentar los restos del presente y futuro. Qué bueno el argumento que nos ha expresado el Subdirector Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo, el licenciado Andrés Salazar, cómo llevarle el mensaje positivo a los jóvenes para que haya ese despertar de conquistar el país y el mundo con una labor profesional acorde con la realidad de nación que tenemos y lo que está ofertado. Gracias por estar con nosotros. Luego de esto les dejamos con el noticiero de El Midión. Gracias por ver el video.